Hola, hola mis chicos bellos, mis chicas bellas, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Cel y si es la primera vez que me visitas agradezco por acompañarme en este nuevo videoblog Mis chicos, mis chicas, como ven no estoy en mi casa, el día de hoy me van a acompañar a hacer cambios en una cocina Vamos a hacer una remodelación, me está acompañando Miyajic, esta es la casa de mi amiguita Betty y esta es su cocina Ella no quiso salir en el video porque le daba pena, pero este es el espacio que vamos a estar transformando Ustedes me van a acompañar en este proceso, así que quédense conmigo hasta el final del video para ver todos los cambios que vamos a ir haciendo en esta cocina Que es como un lienzo en blanco ya que es bastante grande y tiene muchísimo, muchísimo potencial para hacerle un cambio súper, súper bonito Una vez despejada el área voy a pintar las paredes, voy a usar esta pintura de la línea Durex Master De la marca Comex en color azúcar glass, también me voy a ayudar con esta cinta azul que igual podemos encontrar en cualquier sucursal Comex Y esta pintura me sorprendió bastante porque no tiene un olor tan fuerte, de hecho casi no se percibe aroma alguno Además de que viene bastante espesa por lo cual cubre súper bien casi casi que la primer capa Y al ser tan espesa pues es mucho más difícil que salpique en los espacios donde la estamos utilizando ¡Suscríbete al canal! Mientras seca la pintura voy a limpiar súper bien toda la superficie con un jabón lavaplatos Para retirar cualquier residuo de grasa que haya ya que más adelante voy a estar colocando Voy a estar cubriendo este espacio con papel tapiz Ya teníamos un ratito de estar trabajando así que nos dio hambre Y en la esquina hay una señora que vende tamalitos que para las personas que son de otro país Bueno esta es una comida típica de aquí de México Estos son tamales de masa con carne de puerco son súper ricos Y es lo que vamos a estar comiendo Merari y yo para después seguir trabajando Después de comernos un rico tamalito voy a forrar la meseta con este papel tapiz Es tipo mármol Betty lo escogió así en color negro como con vetas blancas La verdad que se me hace súper bonito Me encantó Este es de Mercado Libre Y se los voy a estar dejando Les voy a dejar el link en la cajita de información Por si alguna de ustedes les interesa adquirir este papel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis chicos, mis chicas Si ya llegué a la casa de mi amiguita Betty Vamos a seguir avanzando Vean así como me fui a entrenar el día de hoy Me vine a trabajar porque lo que quiero es avanzar Y ahorita lo que voy a hacer es cambiar el papel tapiz de esta barra En la receta de allá pues ya lo pusimos en el video anterior También me estuve pintando Y ahorita vamos a seguir poniendo el tapiz aquí Y vamos a avanzar con las repisas que ella quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como quedó la barra Vean qué bonita luce Nos ayudamos mucho con la secadora para que se adhiera mejor a esta barra Y la calidad del papel a pesar de que es delgadita es súper buena Ahora vamos a estar aplicando este papel Lo vamos a estar poniendo aquí en las paredes Este es como de diseños ladrillos Y al igual que el anterior Es de muy buena calidad Viene bastante grueso Incluso tiene como el relieve así De los ladrillos Y me encanta como se ve Además de que pues les digo es de muy buena calidad Y súper fácil para trabajarlo Ambos son de MercadoLibre Y también les voy a dejar el link en la cajita de información ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a colocar estas ménsulas Aquí mismo en la meseta Son de MercadoLibre también Me encantaron El diseño está súper bonito Y ya trae todos sus aditamentos Como los taquetes y los tornillos Con los cuales los fijamos a la pared ¡Gracias! Música Ahora voy a poner estas repisas flotantes aquí en la barra Estas también las hice en el canal Son del video anterior por si no lo han visto Se los dejo igual en la cajita de información Y vamos a estar poniéndolas aquí arriba Para que ella pueda hacer su área de café Hasta aquí voy a dejar el video por el día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya aportado ideas bonitas Y en próximos videos voy a estar compartiendo con ustedes la decoración Y también las puertas que vamos a estar colocando debajo de la meseta Por el día de hoy me despido Contenta y feliz con la vida Con Dios, con ustedes Pero antes de irme les recuerdo Que si yo puedo, tú puedes Y los veo en el próximo videito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!